Vídeo rápido con tres informaciones, empezamos por el futuro de Leo Messi. El PSG tiene muchas cuentas pendientes en la Champions League, definitivamente la ocupación número uno del equipo donde Christophe Galtier tomó las riendas a partir de esta temporada 2022-2023 y está claro que el entrenador deberá resolver algunos inconvenientes dentro de los vestuarios. Por eso es conveniente centrarse en la imagen de Lionel Messi de 35 años ya que el argentino está considerando posiblemente un cambio al concluir esta campaña. Así, se especula con una posible ofensiva de los galos por el delantero de 31 años Antoine Griezmann, el cual juega a préstamo actualmente con el Atlético de Madrid y quienes pudieran tener un inconveniente con el Barça debido a la gestión de minutos del jugador. Continuando con la información mencionada, hay rumores de que la cifra total de Griezmann en el Parque de los Príncipes es de 35 a 40 millones de euros. En cuanto a Messi, será la piedra angular de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Quedará por ver cómo se desarrolla el deseo del Paris Saint-Germain de fichar a Griezmann para completar el juego. Por tanto, esto es lo que a día de hoy se habla del futuro de Leo Messi ya sea en París o en otro destino de cara a este próximo 2023. Vamos ahora a hablar de lo último del próximo partido de Champions League de Messi y el PSG. Los ultras del Paris Saint-Germain emitieron un comunicado en el que dejaron en claro que no están de acuerdo con las condiciones impuestas por Israel, por lo que planean llevar a cabo un boicot para el encuentro. Este miércoles 14 de septiembre, nuestro club Paris Saint-Germain viajará a Haifa para nuestro segundo partido de Grupo de la Liga de Campeones para enfrentar a Maccabi. Comenzaron diciendo en el mensaje que se viralizó en las redes sociales. Y agregaron, deploramos las condiciones de seguridad impuestas por el Estado de Israel para tomar la libertad para viajar al país. Siempre nos opondremos a las restricciones agresivas de nuestras libertades durante nuestro viaje de regreso. Por último, sentenciaron su decisión con la palabra boicot de por medio y un total repudio a algunas situaciones de las que no dieron detalles precisos, pero sí decidieron exponer públicamente. En estas condiciones nos sentimos obligados a ebolcotear este partido fuera de casa ante estas restricciones excesivas al París. Por tanto, esta es la posición de los aficionados del PSG, por lo menos de esta parte de la afición. Vamos ahora a hablar de los últimos detalles que han aparecido sobre el último fichaje del equipo parisino. El diario francés ha desvelado nuevos datos sobre la salida de Carlos Soler, exfutbolista del Valencia al Paris Saint-Germain. El 10 de Mestalla hizo las maletas y sobre la bocina cerró su acuerdo con el Paris Saint-Germain para marcharse a la Ligue 1. El acuerdo, pese a estar cerrado el penúltimo día, se hizo oficial a pocas horas para el cierre. El rotativo galo ha revelado que el equipo francés puso dos ofertas sobre la mesa del Valencia, al mismo tiempo, de forma paralela. Esto se debe al desencuentro que tuvieron Luis Campos con Antero Enrique. El club valencianista aceptó la oferta del primero. El traspaso por una cifra de 18 millones fijos más tres adicionales en variables. El otro directivo del fútbol francés ofreció una sesión con una opción de compra por el jugador. Algo menos sorprendente al de Soler, un futbolista que acaba contrato.